El presidente venezolano Hugo Chávez despide a su homóloga argentina Cristina Kirchner y recibe a la mandataria brasileña Dilma Rousseff, la víspera de la cumbre de la CELAC que arranca este viernes en Caracas. Chávez firmó acuerdos bilaterales con ambas presidentas y destacó a la prensa que también tiene por objetivo buscar acuerdos trinacionales. La cumbre de dos días supone el lanzamiento de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Es el primer organismo regional sin la participación de Estados Unidos. La CELAC está conformada por 33 países y tiene por misión proyectar a la región como actor independiente y de peso en el tablero mundial. Marca, asimismo, el retorno a la escena internacional del mandatario venezolano después de que en junio se le diagnosticara un cáncer.